buen día con todos continuando con el curso vamos a descargar imágenes de el satélite a los pálsaros para esto vamos a buscar en google alaska satélite facility y aquí vamos a entrar no es el data search aquí en este caso ya estoy registrado entonces ustedes de igual manera se registra y en simples pasos y ya les va a dar no en este caso vamos a ir vamos a descargar de nuestra zona de trabajo que está ubicada en el distrito de taraco cerca al lago titicaca nos acercamos y vamos a elegir nuestra zona no en este caso de estar por aquí ya entonces más o menos es toda esta zona no? hacemos un clic y seleccionamos el área polígono aquí vamos a poner a los pálsaros en los filtros vamos a poner en high terrain luego en view mode fbc simplemente eso no no? vamos a llenar search y aquí por defecto no? en geográficas está ya no sale ya aquí no? los resultados de todas las zonas y bueno en este caso si yo quiero descargar esto está de color esto no? de color rojo y aquí sería no? descargar 214 megas no? ponemos en descargar y listo se va a empezar a descargar entonces ya tendríamos aquí el modelo de elevación digital no?